Bueno, que el presidente Donald Trump, que pasará la historia como el presidente que más daño le ha hecho al sistema organizativo de una dictadura a la disciplina de la ley. Él pudo aportar en algunos aspectos económicos, pero en cuanto a algo de tanto valor como es el temor a las leyes, este señor contribuyó a que los norteamericanos en respeten y no le tengan temor a las leyes norteamericanas. Por suerte a ese señor le quedan horas, porque ya mañana hay cambio de gobierno, o mejor dicho, cambio de presidente. De sistema político no podemos esperar mucha cosa, porque si algo ha hecho grande Estados Unidos, que existen solo dos partidos. Existen cositas, partiditos, partiduchos, y hasta de izquierda hay partidos. Pero dos partidos de fuerza, como son los republicanos y los demócratas, que desde el punto de vista político y de la política al exterior, no hay por qué esperar tantas cosas. Porque Estados Unidos se ha hecho grande, porque aunque tenga dos partidos, no tiene dos doctrinas que tú puedas decir a qué se inclina por el socialismo y a qué se inclina por el capitalismo. No, los dos se inclinan por una sola cosa, los intereses de Estados Unidos. Y hay una muestra, como en el mundo, cada día va descendiendo la calidad de los líderes que tienen que llegar. Pero eso no es en Estados Unidos. Aquí, en el mundo, están llegando gente a los puestos de poder, que unos años, hasta que será mil o cien años, cuando usted oye mencionar a un Alejandro Magno, cuando usted oye mencionar a un César, llegaron a ser imperadores, pero es que en ellos tenían las condiciones humanas extraordinarias. Mientras que, en la medida en que avanza, la generación de políticos que están llegando, es una vaina como life, algo medio así, medio ficticio, sin la profundidad con que se requiere para determinado puesto. Dos muestras, les voy a enseñar esta noche, de cuál es el político que está llegando a sitio clave en países grandes, como es, precisamente, Estados Unidos. Esta es la vicepresidenta de Estados Unidos. Su grandeza, entre las cosas que él ha hecho, que la gente vote por ella, es la chulería con que ella viste. Kamala Harris. Entre su virtud está, que es negra, pero que eso tampoco es un problema de otro mundo, porque Obama era más blanco, con los ojos verdes, que cualquier blanco. Desde el punto de vista político y de la defensa de Estados Unidos. Entonces, esta es la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que parece más un modelo. Miren ahí toda esa foto. Ella se caracteriza porque tiene una colección de tenis, Convergía, que se le decía de esos tenis, los tenis Convergía, vestir así, media simple, y eso es lo que está llegando en el mundo. Ahorita, a mí me da miedo que ese estilo no llegue a superar la capacidad intelectual, profesional, política que se debe tener para ser la vicepresidenta de un país que después del golpeo que Donald Trump le dio al estilo disciplinario de la dictadura, la disciplina de la ley, que venga a una chulería con su tenis, con su vaina, una cosa que parezca más un modelo que otra cosa, eso es sumamente peligroso. Hace uno, Diego, creo que 15, más o menos de 15 a 20 años, yo escribí una novela que se llama El Último Soldado Macho. En esa novela yo planteo hace 20 años que en 20 años los gays, los homosexuales, los maricones van a tener en el mundo puesto clave, planteaba yo, o sea, que su crecimiento, su aceptación social le iba a permitir llegar a puestos clave. En ese entonces, recuerdo yo que la periodista Odili me decía a ella, Manolo, para escribir un libro con tanta definición y creencia sobre los gays, es que tú eres gay, y yo le dije a ella, tú sabes que estoy en duda, cuando viene a ver, tú me ayudas a curarme. La respuesta fue sorprendente porque había mucha gente, pero lo importante es que yo vengo planteándole a ustedes que en el mundo los gobiernos están llegando gente live, o sea, gente que no tiene la profundidad porque tienen cosas añadidas que ponen en duda que realmente exista la fortaleza que se requiere. yo diría que solamente en política en deporte hay una situación que aquel que no tenga condiciones en deporte el deporte lo explota. Si usted no tiene un buen brazo le demuestra, el deporte le exige y usted tiene que salir reventado. Pero en política cualquier mierda te llega a ser presidente, cualquier carajo te llega a ser regidor, cualquier tipo te llega a un puesto como el caso de Brasil, un país que apenas son 5 mil millones algo así o 5 millones de kilómetros cuadrados que tiene Brasil más pequeño que Estados Unidos. O sea, Brasil es un imperio y ha caído en manos de un tal Bolsa Nora una vaina que realmente ha dado muestra también igual que Donald Trump que no hay nada. Entonces quiero enseñarle una de las personas que va a tener un puesto clave ustedes ven esas rubias que ustedes ven ahí ella es transgénero ¿qué significa? Ella es hombre pero ha decidido inclinarse hacia la línea de ser mujer o sea hacia la línea de ser mujer y ella va a ser tiene un puesto de alta categoría pero yo no estoy diciendo que eso es malo le estoy diciendo cómo anda el mundo y qué son de las cosas que están llegando para mí Biden domina a una mujer transgénero para un puesto de alto nivel en salud parece que ella domina el área de la salud ella es todo un hombre pero en su vida ha decidido ser mujer que no tiene nada no estoy criticando esa parte le estoy diciendo lo que está llegando entonces ella puede hacer pipí si quiere lo puede hacer parado pero también también lo puede hacer asentado o sea como ella quiera esa esa persona o sea no tiene nada de malo lo que quiero dejar entrever esa realidad por ejemplo anoche quiero que el máster grabe esto por si el jueves sea el programa que nosotros tenemos pasando agregí además am bitcoin agregí aquí piglet agregí